La Iglesia de Jesucristo 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 Abre bien los ojos La Iglesia de Jesucristo 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 yo te prometo a la instancia de hoy una vida nueva y mi deseo porque te amo confiar a amarte en todos mis hermanos y mi deseo porque te amo he venido a suplicarte con el rostro del Evangelio aquel que te decía Señor 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 si quieres puedes curarme curame Señor ayúdame Señor iluminame Señor sostiéneme Señor sostiéneme Señor sostiéneme Señor cambia mi vida Señor por tu gran misericordia y por tu sangre preciosa concédeme este milagro que he venido a implorarte oh María madre y señora presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo Jesucristo nuestro Señor amén un saludo muy fraternal para todos los televidentes y proyectar desde aquí del santuario divino Eche Homo en plan de raspadura Dioses de Inmiratado la bendición que el Señor quiere prodigar a todos los fieles de la diócesis de la diócesis de Quibdó de Apartadó de cualquier diócesis de Colombia y del mundo desde este santuario un saludo de paz un saludo de bendición y un saludo de gran prosperidad espiritual Obispo lo vimos muy alegre por el venido de la misa y los feligreses también apoyando las palabras que está precisamente dirigiendo usted a ellos efectivamente yo creo que el gran sentido de esta fiesta es alcanzar a comprender como el amor de Dios es tan infinito tan grande que ha querido dar su vida por nosotros permitir que los hombres lo flageláramos lo martirizáramos lo crucificáramos por nosotros los hombres matamos al mismo Dios pero Dios como hombre muerto en la cruz resucitó para levantarnos del pecado la gente entiende la gente comprende la gente sabe este mensaje de salvación y por eso la alegría festiva por sentirnos todos redimidos por un amor tan grandioso y misericordioso de Dios para finalizar la bendición para todos los televidentes del canal CNC y todos los feligreses para todos los dirigentes del canal CNC para todos los televidentes y allí donde llegue la señal de todo corazón desde el santuario Jesucristo divino Heche Homo reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muchas bendiciones y del Espíritu Santo ¡Gracias!